Hola a todos niños, ¿cómo estamos? Vuelta al canal, por fin, tras un veranito intenso, la verdad, ha sido un verano con muchos cambios, muchos cambios de ideas, la verdad es que ha sido un verano bastante completo, ya estamos en septiembre, se acaba lo bueno, nuestro periodo estival, nuestro periodo vacacional, y bueno, hay que volver un poco a la rutina, y llevabas el tiempo pensando en volver a hacer un videoblog hablado, ¿no? Pero tenía ideas, pero tampoco tenía ni tiempo ni ganas como para llevarlas a cabo. Pero bueno, yo creo que esto es el video de lo que voy a hablar hoy, yo creo que es un tema controvérsico, cuanto menos, y sobre todo porque es muy reciente, tenía bastantes temas pensados para hacer un vlog, pero yo creo que este es el que más chicha tiene, y yo creo que si empiezo de nuevo a hacer vlogs con chicha, que haya controversia, que haya movidita dentro, yo creo que los tomaré con más ganas. Y estoy hablando de un tema que sobre todo los fans del Metal Nipón van a saber por dónde me ando, se trata de Camillo, Finn, Versalles y Júpiter. En concreto, no voy a hacer una review del Classical Element, que es el disco de Júpiter, o de Luis Enketsu no la bien Rose, que es el single de Camillo. Ya adelanto, podéis verlo en The Dream Team, al menos el single de Camillo, dejaré el enlace por aquí por abajo, que hice una review, hará menos de dos o tres semanas, y la review del Classical Element saldrá en muy poquito. Así que ahí podéis ver mi opinión sobre los discos. A lo que quería ir, la gran controversia que he estado viendo entre la voz de Camillo y la voz de Finn. Camillo, como todos sabéis, es uno de los mejores cantantes nipones, pero de lejos, ¿no? Hay muy buenos cantantes nipones, como puede ser Sho, Yamabe, Gak, por ejemplo. Pero sí es cierto que la aparición de Finn ha supuesto una división de opiniones dentro de lo que viene siendo el fandom de Versalles, ¿no? Esta decisión, Camillo y Júpiter de Versalles, la verdad es que está dividiendo por un lado los fans que tenía Versalles, y por otro lado hay muchos fans, iguales me incluyo, que apoyan tanto la decisión de hacer un parón en Versalles por simplemente la salud del grupo, para que no se deterioren, y para que, por otro lado, sigan dando sus ideas, explorando, como ellos dicen, nuevos estilos, otras vías de escape, ¿no? Aparte de Versalles, y la verdad es que en Júpiter se nota muchísimo, al igual que en el single de Camillo. Para quien no los haya escuchado, os recomiendo escucharlo, ya que los estilos más o menos predefinidos dentro de Versalles, como eran el Visual K y el Power Metal, se han dividido más o menos en los dos grupos, el Power Metal para Júpiter y el Visual K más para Camillo. Camillo también añade en el single unos elementos bastante neoclásicos, bastante barrocos, sobre todo en una canción, la segunda del single, Cacchoso, se atreve hasta a cantar en italiano. Bueno, la verdad es que el single está genial y se puede diferenciar los dos elementos más característicos de Versalles en cada uno de los dos álbumes. Llegamos a Júpiter, el Clásical Element, la verdad es que es un discazo, cuando veáis la review de Dream Team vais a verlo, le he puesto una apuntación altísima, lo creo que ha sido la mayor apuntación que he puesto en una review de Dream Team, llevo unas cuantas, notamos que no solo hay Power Metal dentro de Júpiter, sino que una amalgama de estilos. Para poner el ejemplo, es que no hay mejor ejemplo que Allegory Cave, no sé si es la quinta o si es esta canción del álbum, Thin se atreve a meter culturales, es un tema súper agresivo, súper incontundente, aparte se ha quedado de una banda de death metal. Son elementos que no se habían visto antes en Versalles y que yo creo que querían explotar esa faceta, ¿no? Una faceta de compositiva un poco más alejada de lo que estaban acostumbrados en Versalles, cosa que han logrado de sobra. Pero vamos al tema que nos atañe, ¿no? Vamos al tema Zin Camillo. Como he dicho antes, Camillo tiene una voz súper personal, es uno de los mejores cantantes de Japón, eso no hay ninguna duda, pero se ha puesto, ¿no? Ha aparecido un nuevo cantante que yo desconocía, creía que era el cantante de Luhi, pero no, no es... En fin, no ha estado, que yo sepa, en ningún grupo todavía. Investigaré, eso sí. Un chico de treinta y pico, creo que eran treinta y dos años, que lejos de ser una voz que impresiona de primeras, una vez escuchas el disco, te quedas loco como canta. O sea, es impresionante la calidad vocal que tiene este chaval. No solo tiene el típico registro, ¿no? De cantante de Visual Gay, de J-Rock, de J-Metal, ¿no? Bastante agudete, pero con sus troquecitos un poco rasgados, no. Sino que te saca, en, si no recuerdo mal, decadence, voces tenores, que no tienen nada que mirar a Camillo. Te saca luego los guturales en Allegory Gay. Tiene unos registros que a mí me han parecido brutales, tiene una calidad vocal impresionante. Muy buena técnica de vibrato, no sé, son cosas que yo no sé de dónde salir este chaval, pero de verdad, a mí me ha impresionado muchísimo. Es el sorpresón vocal del año. Ahora verán los fanboys y fangirls de Camillo. Ah, ¿cómo dices esto? Vamos a ver, Camillo es un tío que tiene muchísima posibilidad cantando. Personalmente, el tono, el timbre de voz de Camillo, me gusta más que el de Thin, pero Thin, tiene muchísima más calidad técnica, al menos en registro, que Camillo. Pero muchísimo más, vamos, exagerado, ¿vale? No quiero llevar a ningún debate asesino ni nada, pero cojones, es un sorpresón que de repente te parezca un chaval que no se le conocía de nada en Japón y de repente aparezca con una formación como Júpiter, Masashi, Yukita, Kiteru, y te hago un discazo como este, es que no puedo explicarlo con palabras porque tenéis que oírlo. O sea, es jodidamente exagerado como canta Thin. Impresionante, de verdad. Camillo, vamos con Camillo. No tanto es malo, por supuesto, para Camillo. Camillo ha sacado un single, ha contado con la colaboración de Mana, todos sabéis, al menos los fans del género. Fue uno de los fundadores de Mana Ismiser, uno de los mayores grupos de Visual Cake de Japón. Una producción que pone los pelos de punta, mejor incluso que la del disco de Júpiter, que ya es decir, también. Unos riffs muy buenos, sobre todo el de Luis, que me pone los pelos de punta. Una producción fantástica, unas líneas vocales, eso sí, preciosas. Y Camillo era su línea. Sí que tuvo un bajón vocal, no, si mal no recuerdo, tuvo una infección en la garganta. Y hubo una época que estuvo un poco así de buracete con la voz, pero que vamos, eso estaba en el que ha pasado. La verdad es que este disco, este single mejor dicho, me ha dejado patidifuso. Me esperaba otra cosa, no sé si a peor o a mejor, pero la verdad es que he quedado súper convencido con el single de Camillo. Estoy esperando el álbum con bastantes ganas, la verdad. Y bueno, veamos cómo acaba esto, ¿no? Además, en un streaming que hicieron Júpiter con Camillo, rompiendo así todos los rumores que había sobre una mala relación entre Júpiter y Téu con Camillo, que querían viajar de nuevo a España. Yo firmo, rezo y todo a la vez para que Júpiter y Camillo vengan juntos. Sería uno de los mejores conciertos que se podrían montar jamás de los jamases. Me parecería una verdadera salvajada y espero que así sea. Y si me ven, hacerlo, por favor. Respecto a destacar algo del disco de Júpiter, os recomendaré los temas que más me han gustado, como lo son Monoblés y The Future, que está claro desde que salió el single. Para los que me sigan en Twitter lo sabrán, seguramente. Allegory Cave, por supuesto. Atmosphere. Kevin Atlas. Rhythmus está muy chula. Decadence. Decadence mola muchísimo. Está súper guay. Además, ahí veis el amplio, amplio registro de TV. La verdad es que es un disco que en general está súper bien. Podría destacar todos los temas a la vez, pero yo creo que los dos que más me han llegado han sido Decadence y Scarlet. Scarlet sobre todo. Scarlet es un temazo. Y respecto a Versalles, espero que Júpiter y Camillo por su lado. Es un poco controvérsico, ¿no? O sea, me apetece que sigan cada uno por su lado, pero también me apetece que sigan como Versalles, ¿no? Pero, cojones, si dijeron Camillo, Hizachi Teru o Masashi Yuki que esto era, no obligatorio, pero sí que era sano para la banda, ¿no? Para Versalles. Que se tomen el tiempo que quieran. Que hagan estas composiciones tan cojonudamente cojonudas que han hecho el Júpiter y el Camillo. Y que vuelvan con muchas nuevas fuerzas y con un disco muchísimo mejor que el Versalles, ¿no? Que ya es difícil. Así que, eso es todo, amigos. No olvidéis suscribiros si os ha gustado, darle a Me Gusta y favoritos también. Y bueno, intentaré subir vídeos de vez en cuando. Otro de los motivos por los que no he subido ningún vídeo es que tengo ordenador nuevo. Ahora mismo estoy grabando desde el subwoofer que me he comprado porque no tiene espacio físico mi ordenador para poner la cámara donde antes. Y antes grababa videoblogs con la cámara, con la webcam. Que es bastante buena, la verdad. Pero no sé qué pasa que siempre me graba los vídeos con el audio retrasado. Y es un coñazo, un verdadero coñazo ponernos todos otra vez bien. Así que nada, nos vemos en el próximo videoblogs, chicos.